Soy Marín Frist, Marín Frist, Marín Frist, Marín Frist Marín Frist, experta en relaciones Es perso que para mí es imposible Elmo, Alaska Estoy de visita para escribir un libro sobre los hombres Diez hombres por cada mujer Los vuelves locos, qué pasada El refugio perfecto ¿Cómo se supera una ruptura? Men in Trace En Cosmopolitan En Cosmopolitan